La Fundación Anzail es una fundación política alemana que desarrolla proyectos para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Tenemos desde el año 2004 una relación muy próspera e intensa con el Congreso de la República. Desarrollamos proyectos como las Jornadas de Puertas Abiertas, donde jóvenes estudiantes pueden conocer al Poder Legislativo y visitan al Congreso de la República. Ofrecemos también capacitaciones para congresistas y sus asesores en las UTLs. Desarrollamos cursos de inyección para representantes a la Cámara, electos y todo eso desarrollamos de la mano con la Fundación Domo Paz. ¡Gracias!